Beatriz Pérez, Dios les bendiga, soñé que estaba acostada encima de una taza de baño y salían muchos gusanos blancos y por más que le echaba cloro, no dejaban de salir. Plaga de enfermedad. Plaga de enfermedad. También hay video para ello, oración para ello. 931. Oración 931 contra las plagas de enfermedad.